esto es odio mi nostalgia en la sección donde hablo de cosas de productos culturales siempre asegurando que la nostalgia siempre es así que muy buenas vamos a hablar de digimon atentos las televisión quizuna porque se supone que deberían haberla estrenado en 2020 pero ya sabemos cómo está yendo está el reparto original dentro de todo lo que se ha podido que es una labor titánica por parte de selecta visión muchísimas gracias selecta os esforzáis en los doblajes dar cosas para los fans no estoy muy de acuerdo con vuestra política de precio pero eso es mi problema no es vuestro así que que conseguimos con la solución quizuna quizá el necesario cierre de vídeo porque nos interesa en traer tri y lesario pez de hecho lo bueno es que puedes perfectamente ver esta película que cierra completamente digimon con la menos aventure y no necesitas ver tri no lo necesitas a menos que quieras preguntar por qué unos y lleváis han cambiado de forma pero realmente yo no lo he visto por completo sólo había el primer capítulo y el resto me importó todo poco así que perfecto esta película es buena hostia que sí esta película es maravillosa si tú eres un fan de ti mismo que quiere que cierren esto de una medida vez y que por favor dejen de sacarle leche a la generación original pero vamos a centrarnos aquí nos encontramos con como mat y tal que pues están en la universidad esos amigos están con sus cosillas pero aquí ven que tienen que salir adelante en el mundo adulto porque no están encontrando su vocación y no saben qué hacer con su vida dios mío por favor dios mío somos los millennials pero ellos están en la universidad pues está haciendo ciencias políticas y más con otras cosas más dejado la música y está ahí pues está viendo cómo no puede quedar con sus amigos es normal te haces mayor así que de golpe y porrazo empieza a ver niños elegidos que tenían digimons en el mundo real y se empiezan a desmayar aquí empiezan los spoilers si no quieres puedes no veáis esto porque no tiene sentido así que entonces les salió una nueva niña elegía que tenía un nuevo digimon y que les parece ser que si sabe la solución para poder conseguir llenar al nuevo digimon eosmon que está haciendo que los niños elegidos pierdan en la consciencia vale bien me interesa pero lo importante es cómo se sucede a todo no os voy a dar mucho detalle pero se soluciona y pues vemos como los niños elegidos están consiguiendo sacar adelante su futuro se ve que tienen el tiempo limitado para estar con sus digimon porque porque siendo niños cuando está el potencial que es lo que da vida a los digimon que pasa cuando se haga ese potencial que los digimon desaparecen se les va de la vida son amigos con los que tienen que partir es una metáfora bueno no son tan inteligentes pero eso no es metáfora es decir oye los amigos que hayan tienes de juventud muchas veces no los vas a tener de mayor asúmelo y aprovecha el tiempo con ellos y es así es así porque durante nuestra vida muchos de nuestros amigos se van a ir los vamos a perder no por simplemente llevarlo más simplemente por la que las circunstancias de la vida hacen que no podamos relacionarnos con nosotros y es normal cuando haremos nuevos amigos encontraremos nuevas aficiones nuevos deseos nuevas formas de salir adelante de eso va esta película madre por favor dejad los digimon que ya ha servido bien mientras iba no lo alargues ahí vemos muchas cosas vemos que eso ahora por ejemplo estará la reclutora al joe y está siendo un médico o como por lo que son mi pues tiene una empresa del comercio electrónico y es genial porque están teniendo una vida y es maravilloso porque aunque si tiene sus tribunos saben que les queda poco tiempo y lo está resumiendo de hecho súper mea spoiler no aparece pillomón porque pillomón ya se ha ido porque es ahora ya tiene decidida su vida y no necesita ese empuje que necesitas para poder salir adelante y es duro ver que es ahora no tiene su dijimon es duro saber que queda poco para que se vayan un abumón con los demás es normal pero hace que valores el tiempo que les queda y esta película consigue cerrar perfectamente la aventura de digimon adventure como una franquicia de los 90 y es necesario después de todo el arramiento que se ha intentado hacer con videojuegos que han sido malísimos con un montón que ha salido con más pena que gloria y simplemente es admitir que los que lo veíamos ya somos mayores y que va siendo hora de simplemente cerrarlo para que otra gente puede disfrutarlo y la nueva versión digimon 2020 que se está admitiendo ahora creo han tenido los retrasos por 2020 pues ya será nueva gente que el de otra forma perfectamente maravillosa pero lo bueno es que en la serie diga así que estando por ahí yo la he estado viendo y es mucho más sólida de lo que recordaba estoy viendo problemas que no veía contra pequeño esto es un cierre perfecto para una franquicia que marcó muchísimo en muy poco tiempo y que no se supo llevar bien así que merece la pena por favor cuando esto salga en cine siempre con muchas medidas y por favor mascarilla siempre por favor ir a verlo y no se acerquen a los doctores de doblaje porque no está la cosa así está en el 2022 pero no sea 2021 distancia mascarilla y soltando estar callitos en el cine y simplemente aplaudiendo y ya está y es una película que merece muchísimo la pena ver es preciosa y el cierre perfecto después de digimon 3 no sale muy bien es necesario ver la serie original y pues también ver digimon 02 no es la mejor pero esos filas que se inventan pues se los saltan mucho por encima así que déjalo os pasar así que esto es el final en perfecto muy merecido no necesitas más precioso cuando puedas ve a ver la película en el cines o te compras el dvd o lo alquilas si es que se puede hacer se puede seguir alquilando dvd en españa pero que sí aún así vende el streaming disfruta de esta película que lo merece